En Zapopan se está llevando a cabo una campaña de cirugías de cataratas por parte del DIF Zapopano. Y para hablar más al respecto, nos acompañó la doctora Guadalupe Pastrana, jefa del área médica del municipio. Esta enfermedad a todos nos va a dar. Es una enfermedad crónico-degenerativa y ahora es más pronto. Antes era gente más de edad. Ahora las personas más jóvenes con tanta tecnología, pues el ojo se va desgastando. O sea, el uso de teléfonos, celulares, tabletas o trabajar directamente en la compu. Y desde niños que ya les piden su tarea y todo de enviar por línea. La doctora nos explicó en qué consiste esta cirugía, los cuidados y los resultados al hacérsela. Tiene un costo muy bajo en donde ya incluye el lente, que es un lente importado, va adentro del ojo, no es un pupilente. Es un lente que hace en la cirugía, entra su lente y en el momento inmediato ve bien, luego, luego. Obviamente a los dos, tres días, pues ya ve mejor. El DIF de Zapopan estará con esta campaña hasta el mes de marzo, con atención martes y jueves, a partir de las 9.30 de la mañana. La doctora mencionó que personas de cualquier municipio, incluso de cualquier estado, pueden acudir a realizársela. El diagnóstico es totalmente gratuito y la cirugía cuenta con un costo muy bajo. Para más información, comunicarse al número telefónico 3338-36-3444, exterior 6012 y 6013. Reportó ParqueroTV, Saúl Scarrión.